Nuestro proyecto se llama Qtutis. Qtutis es una aplicación móvil que ayuda al reforzamiento de la terapia del habla. La aplicación tiene un login simple y por medio de la ludificación, de juegos y de una mascota virtual, hacemos que el niño practique palabras, practique sonidos. Habían aplicaciones anteriores parecidas. Qtutis lo que hace es agregarle esta parte de automatización y permite que el niño pueda por cuenta propia practicar. Cabe resaltar que la aplicación lo que busca es ayudar al terapeuta a facilitar su trabajo. Entonces lo que nosotros hicimos con la aplicación fue más que nada reducir el tiempo de tres años a un año y medio, casi el 50% de la terapia.